Gracias a Dios porque le ha placido que estemos acá en esta noche. Gracias y bendiciones al pastor, la pastora, que han sentido en su corazón que estemos acá. Así que vamos a gozarnos. ¿Cuántos han venido a buscar una bendición de Dios? ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios hoy? ¿Cuántos tienen confianza en Dios? Gloria y que vive para siempre. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, sin más preámbulos. Vamos a estar hablando unos 25 minutos para la gloria de Dios. Vamos a ir a Primera de Juan. Gloria a Dios. Vamos a leer en el capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a partir del verso 13 a leer las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Hoy es un día de bendición, hoy es un día de sanidad. Hoy es un día que Dios va a contestar las peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si usted lo cree, usted se va a oír de aquí con su sanidad y con su petición contestada. Y la palabra se lee en esta hora en el nombre del Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verso 13, capítulo 5, Primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Verdaderamente que esto es una palabra terrible que el Señor nos da en este día. ¿Por qué? Porque realmente Dios siempre nos está dando bendiciones. El asunto es que nosotros tenemos que recibirla. Primeramente, la palabra nos dice que hay que tener confianza en Dios. Y si tenemos confianza, esta es la confianza. Que si le pedimos a Dios y sabemos que la petición que le hayamos hecho está en su voluntad, Él nos está viendo. Y quiere decir que ya tenemos la petición que le hayamos hecho. Ahora, ¿por qué sucede que a veces no reciben los hombres de Dios, las mujeres de Dios? Sencillamente, en caso con relación a lo que es la enfermedad, la sanidad Dios la tiene predispuesta puesto que Él murió, envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y Él nos ha redimido de la enfermedad, de la pobreza, de la esclavitud. Entonces, la realidad es que tenemos que creer, y es una de las cosas fundamentales. Aparte de que tenemos que creer, tenemos que entender que la petición tiene que estar en la voluntad de Él. Y si se trata de salud, como hoy es un día de sanidad, Él dijo, Amado, deseo que estés en salud, y que seas prosperado en todo, según prospera tu alma. O sea, que es necesario que nosotros entendamos que hay sanidades, hay contestaciones a peticiones que también están condicionadas. Porque es fundamental que nosotros digamos, ¿cuál es la razón de por qué yo llevo tiempo, o usted lleva tiempo orando sobre un algo, o queriendo una sanidad que ya usted sabe que Jesucristo murió, que Él es varón de dolores, experimentado en quebrantos, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados, porque aún existen vidas que están enfermas, vidas que tienen peticiones no contestadas. En relación a la sanidad, déjeme decirle algo. Hay sanidades que están condicionadas, sí, efectivamente, a un verdadero arrepentimiento. A veces, no hemos leído la palabra donde Él dice, Si os arrepintiere de vuestros pecados, Él es santo y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, debo decirle que para uno tener una liberación de este tipo, cualquiera que fuere, nosotros tenemos varios puntos. Primero, ser sincero. Con Dios hay que ser sincero. Hay que ser humilde. Hay que ser obediente y honesto. Si en este día usted tiene estas cuatro cualidades, usted va a ser bendecido por Dios, porque a eso usted ha venido. Y Él dice que si la petición que usted tiene está en su voluntad, hoy Dios te la va a contestar. Hoy Dios va a entender que es el momento en que tú tienes que recibir gloria a Dios. Otras veces, la contesta está condicionada a que no hemos perdonado. Yo quiero que desde este momento usted empiece a analizarse y vamos a ir atrás en su vida a ver qué hay con el perdón aquel que necesita darle a aquel familiar, a aquel pariente, a aquel amigo. Porque la Biblia dice que el que no perdona, no puede ser perdonado. ¿No es así? Entonces, es necesario que nosotros nos autojuzguemos interiormente, porque el que no se juzga, entonces no puede recibir de Dios. Otra de las cosas que a veces no recibimos, ¿por qué? Porque no hemos pedido perdón. A veces ofendemos. Y las ofensas, pues traen enfermedades. Déjeme decirle, Dios me ha levantado con un ministerio de liberación, pero por eso hablamos claro. Usted ve eso de que la Biblia dice, no andará chismeando. Levítico capítulo 17, por allá por el verso 16. Dice la escritura que María estuvo hablando con Arón de que Moisés tenía una mujer cosita, que significa negrita. Entonces, el chisme, oye bien, la intriga, las conversaciones que después que salimos de la iglesia hacemos, no nos damos cuenta que trae enfermedad. Inmediatamente ella cayó blanca en lepra. Y así sucesivamente existen diferentes situaciones que hay que hablar para que nos demos cuenta que sí, Dios quiere sanarnos. Pero hay cosas que nosotros mismos nos enfermamos porque no nos damos cuenta. Si usted va al libro de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 3, en el verso 10, te dice la escritura. ¿Quieres ver días buenos? Refrena tu lengua de mal. Y tus labios no hablen en años. Hazle bien, apártate de mal. Oye a esto, busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor y sus oídos están atentos a las oraciones que hacemos nosotros, su pueblo. Entonces, a veces lo que sucede es que nosotros no estamos siguiendo verdaderamente la palabra que la leemos, la oímos, pero cogemos lo que nos conviene y a otros lo dejamos a un lado y entonces queremos que Dios haga la obra cuando Dios quiere bendecirte, pero hay un enemigo que está pendiente a lo que tú hablas. Las escrituras nos hablan con claridad. Vidas están llenas de situaciones de contaminación. Él lo dijo porque no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino es lo que sale. Y a veces necesitamos aprender algunas cosas para poder recibir. ¿Por qué? Porque Jesús murió, nos dio la salud, pero está, oye bien, es necesario que nosotros entendamos que hay promesas de Dios que tenemos que activarlas nosotros con nuestra creencia y apropiarnos de ellas. ¿Me está oyendo? Porque hemos creído en Jesucristo y hasta ahí, y ya creemos que tenemos derecho a todo. Sí, todos tenemos derecho, pero es necesario que entendamos que tenemos que apropiarnos de las promesas. Si yo te digo, aquí tienes 500 dólares, ve y búscalo. Si tú no estiras la mano, si tú no vas y lo tomas, entonces no hay, no puedes recibirlo. ¿Te das cuenta? Ahora bien, para ser bien sencillo, nosotros tenemos en el corazón dos partes. Dice Mateos capítulo 12, verso 35. Que el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón cosas buenas. Y el hombre malo saca cosas malas. A lo mejor lo has leído mil veces, pero no te das cuenta que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos. Y a la hora de que tú hablas de tu enfermedad, tú estás pronunciando y guardando en la parte mala de tu corazón enfermedades que el diablo puede presentártelas porque estás lleno de esto. ¿Me están oyendo? Entonces, es necesario que entendamos que hemos sido trasladados del mundo de las tinieblas al mundo del amado Hijo de Dios Jesucristo, hombre. Y que toda palabra ociosa que hablen los hombres tendrán que ella dar cuenta en el día de juicio. Entonces, tenemos que aprender a hablar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu y a entender en el Espíritu, hermano. No se trata que llegaste a Cristo, es necesario que crezcamos, es necesario que nos metamos seriamente en la palabra porque en ella está la vida eterna y la vida en este mundo. Dios quiere bendecirte. Dios está esperando de que tú entiendas que es necesario que entiendas que ni un tip ni una jota pasará de esta palabra sin que se cumpla. Ahora, ¿cómo está lleno tu corazón? Si pasas el tiempo diciendo, ay, mira cómo está el cielo, ahorita tengo la artritis. Sigue con artritis. Porque a veces pasan cosas y no nos damos cuenta que Dios te sanó hoy, pero mañana el diablo puede poner síntomas. ¿Por qué es necesario que nuestra fe sea aprobada? Cuando le preguntaron a Cristo por qué no pudimos sanar, le dijo, oh, generación incrédula. A veces necesitamos ayunar mediodía, un día entero, para que nuestra fe crezca y entonces poder repeler cualquier tipo de situación que el diablo haya preparado para nosotros. Hoy Dios va a contestar tu petición porque vamos a entender que antes de que pases aquí, yo estoy seguro que Dios te va a sanar. Oye esto, el Espíritu Santo se está moviendo alrededor. El Espíritu Santo está tocando tu vida ahora, ¿entiende esto? Dice la escritura, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es necesario que nos metamos verdaderamente, y no estoy en ánimo de criticar, pero estoy hablando de lo que el Espíritu me da. Dice, hay personas que vienen, vienen el domingo, vienen el lunes, vienen todos los días, oran, ayunan. Pero aquí hay, o escuelas, esto es una iglesia poderosa. Están los doce pasos, están los hermanos que dan clases en los matrimonios, está la de los jóvenes, está la escuela de capacitación. O sea que hay posibilidad de todos los tipos de llenarnos del conocimiento de Dios para salir al frente. Porque aquí hay sentados pastores, evangelistas, misioneros, y Dios quiere que sepamos que cada uno tiene una función en este mundo. Darle un aplauso a Cristo, gloríficate, Jehová. Entonces, Él dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, oye, bien, sabemos que Él nos oye, Él te está viendo. Ahora, necesitas creer que hoy, Él va a contestar la casa que le pediste, el carro que le pediste, la sanidad. ¿Entiendes esto, hermano? Que tu hijo que está en la calle, venga aquí. Y que es necesario que comprendas que Dios está pendiente de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Porque Él dice que si un gorrión se vende a dos por real, ninguno cae sin que Él sepa que se cae. Lo que tenemos es que verdaderamente entender que llegamos a Cristo y hemos nacido otra vez. Y quiere decir, el nacimiento es cierto, es real, no es una cosa de que es necesario que entiendas. Traigamos la imagen del segundo hombre que ha escrito en tu vida, igual que trajiste primero. Aprendiste a gatear, después aprendiste a caminar, después aprendiste a correr, después aprendiste a hablar, después aprendiste a pensar. Y es necesario que tú aprendas a hablar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a entender las cosas que son del Espíritu. ¡Orra, va, quíndala, soa, más! ¡Ida, la soa, baja! Yo quiero que usted entienda que Dios quiere bendecir al hombre. Hermano, estar en Cristo es tener el poder más grande que hay en el mundo. Él dijo, pedir y se obrará, tocar y obrará. Todo lo que tú pidieras en oración, yo te lo daré. Él dice, si pidieras cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. ¿Está mintiendo Dios? ¿Está mintiendo Dios? El asunto es que hay veces que situaciones en la enfermedad, dice, por ejemplo, que no se sanaron en el momento. Dice que él cogió y oró por 10, y en el camino hacia donde estaban los hombres de Dios, fueron sanos los 10. A otro le dijo, ve y lávate. A otro, ¿me está viendo? Le echó fango en los ojos. El asunto está que cuando tú dices, Dios me sanó hoy, Dios te sanó. Y si tú te ibas creyendo Dios te sanó, es necesario que lo entiendas. Ahora bien, te decía que tenemos un corazón que está dividido en dos. Dice Mateo capítulo 12, verso 35. El hombre malo, del mal tesoro, quiere decir que nosotros podemos guardar cosas malas en nuestro corazón. Que el diablo tiene la posibilidad de presentarte a la frente y discutir tu bendición, porque Dios te ha bendecido, pero el diablo roba bendición. Él es ladrón de bendiciones. Entonces, ¿cómo está tu corazón? La parte mala hoy. Es necesario que tú entiendas todas las palabras que has hablado todos estos días cuando te pones bravo. Porque Dios habla con claridad. Dice que no se ponga el sol sobre este enojo, quítese de vosotros toda gritería, toda amargura, todo. Entonces, estamos entendiendo que hay veces que no nos recibimos porque no nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios está vigente. Y que del corazón salen las condiciones de nuestra vida, lo que va a suceder mañana, acorde con lo que tú creas. Independientemente, hay personas aquí que ya ahora mismo están sanas. Y luego otra cosa, no se dan cuenta que el enemigo puede poner un pensamiento. Los pensamientos también van al corazón. Acuérdense que Dios acabó con aquella humanidad porque dijo Jehová y vio que la maldad era mucho y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. O sea, que tenemos que erradicar de nuestra boca las malas conversaciones. No se trata solamente de las malas palabras, no. Se trata de decir maldecir. Hablar cosas que no son de Dios. Y esto, pues, trae situaciones en el pueblo que a veces el enemigo espera tres, cuatro, cinco días para que no te des cuenta dónde tú hiciste el error. Dios te está hablando en esta hora. Yo voy a terminar porque es poco el tiempo que tenemos, no sé. No me doy cuenta. Pero hay muchas cosas que tenemos que entender. Y Dios quiere bendecirte. Hoy hay una contesta para tu negocio. Hoy hay una contesta para tu salud. Hoy hay una contesta para tu hogar, para que se anivele, para que se anivelen tus hijos. Si tú sabes que puedes guardar cosas en el corazón buenas, llénate de pensamientos buenos. Mira el que está al lado suyo, por favor, mira el que está al lado suyo y dígale qué bien te ves. Dios te bendiga. Y usted ha guardado ahora en su corazón que alguien te va a decir Dios te bendiga, qué bien te ves. Pero cuando tú hablas mal de aquel en el mundo, oye bien, en el mundo espiritual no hay distancia. Todo lo que hablamos tiene que ver, entienda esto hermano. Esto es algo para que se motive a que es necesario meterse realmente con la palabra de Dios para que sepa que Dios sí tiene una contesta para ti hoy. Hoy hay salud, hoy hay vida. Porque Él lo dijo, deseo que tengas vida y vida en abundancia, gloria al que vive para siempre. Me está oyendo, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a su nombre. Bueno, y cómo sacamos lo que hay en el corazón, en la parte mala que no te diste cuenta ayer y sabe Dios todo lo que dijiste de este, del otro. Hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día de perdonar. Y hoy es un día de pedir perdón. Si usted tiene una situación que Dios quiere que le conteste hoy, cuando usted venga aquí, venga con sinceridad, perdone. De boca para afuera, no es pensar. Es necesario que usted diga, padre yo me arrepiento de esto, esto y esto y esto. Hágalo con sinceridad, con humildad. Entienda esto. Porque hay veces que hay cosas que no queremos ni decirlo cuando estamos solas. Porque es necesario que lo haga. Es necesario que perdone al pariente, a la madre, al tío. Entienda esto, hermano. Y usted verá que cuando usted entienda lo que dice Dios, fíjese, hay sanidad que está condicionada a que nosotros le hablemos con el que hemos ofendido y le digamos, discúlpame. Eso solamente hace que Dios te sane. Dice, confesados vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. ¿Entienda esto? O sea, que todo está aquí. Lo que tenemos es que nosotros meternos en las escrituras, no dejar la Biblia en la casa. Hay quien le da pena andar con la Biblia. Pero bueno, vamos a entender esto. Y vamos a meternos hoy. ¿Por qué lo dijo? Por eso, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quieres ver? También en el corazón podemos guardar visiones. Visiones. Entonces, sienta a tu hijo aquí. ¿Me estás viendo? ¿Me estás viendo? ¿Me estás rodillas? Siéntalo ahí. Míralo ahí. Obsérvalo. Míralo ahí. Ahí está. Ahí está tu carro. Ahí está tu casa. Llénate los ojos. Métetelo en tu corazón. Entiéndelo, hermano. Porque es así. Y déjala a un lado las preocupaciones. Porque las preocupaciones, tiene la palabra que se llama Meritnao. Una mente dividida. Y una mente dividida no puede orar. Él dijo, amaraja al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando hay preocupación, hay problemas. La preocupación extrae dolores de cabeza, malestares, entreñimiento o cantidades de cosas. O sea, que dijo, no os afanéis por lo que habéis de comer. No os afanéis por el vestido. Dice, mirad las aves del campo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellos. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Dice, mirad los lirios del campo que hoy son y mañana son echados en el horno. Y vuestro Padre lo viste así, que ni a un Salomón se vistió así como uno de ellos. Así que, ¿qué nos hará con vosotros? Hombre de poca fe, es necesario que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Gloria y dieron un aplauso a Cristo. Yo quiero orar por ti hoy. Porque Él lo dijo. Llamarás a los ancianos de la iglesia y orarán. Y la oración de justo sanará al enfermo. Pero no solamente vamos a resolver el problema de la sanidad. No yo, porque yo nada soy. Es el Señor que está aquí. Él estaba primero que tú y que yo aquí. Hoy. Hoy también se va a resolver la situación que tenías. Hoy se va a contestar. Porque tú vas a hacer una promesa con Dios. Y Dios va a resolver todos los problemas. Porque Él está, oye bien, en control de todo. Él sabe lo que hace. Vamos a estar de pie. Gloríficate. Gloria a Dios. Si usted lo aqueja a un mal. Por favor, yo espero que pase aquí adelante. Y vamos a orar por usted. Ya usted sabe que usted tiene que venir pidiendo perdón. Perdonando. Confesando. Usted solo. Nadie te va a oír. Ahora, si hay alguna vida que no conoce a Dios. Que está enfermo. Que ha traído en este día aquí. Está aquí. Yo quiero una vida que no conozca a Cristo. Por favor, levante su mano. ¿Dónde está? Si hay una vida aquí que todos son cristianos. No hay una vida que diga, ores por mí. Que yo quiero recibir a Jesucristo. Ok. Pase al frente. La petición que usted tenía. Que no se le había contestado. Que lleva tiempo pidiéndosele al Señor. Hoy Dios se la va a contestar. Pase al frente. Quiero orar por usted. Gloríficate. Jehová. Venga creyendo. No haya ni una duda. Hoy Dios dijo que si lo que tú pides está en su voluntad. Él te ha oído. Y tienes. Claro. La contesta está en el mundo espiritual. Va a descender hacia ti. Ese es el tiempo que necesitas estar en fe. Él dijo. Esperad. Dios vendrá. Hoy quiero orar por ti. No pierdas esta oportunidad. Porque Él quiere bendecirte. Él quiere bendecirte. Si usted estaba atormentado en este tiempo. Oyendo voces. Que no puede dormir. Que situaciones extrañas están pasando. Dejen que este pueblo camine excelente por favor. Dios quiere que todos. Vayan poniéndose en filas aquí detrás. Bueno. Porque hay vida ahí que necesitan. Bueno. Yo. En lo que están enfermos voy a orar. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes hablen con Dios ahí. Yo quiero que ustedes hablen con sinceridad. Yo quiero que ustedes pidan perdón a Dios con sinceridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a pasar. Gloria a Dios. Todavía hay espacio aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al que vive por así. Si acaso puede. Cantar una alabanza. Cámbiame. Renuévame. Sea la gloria para Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. sicher. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pasa en el otro grupo, gloríficate Jehová. Vaya a ser creyendo. Usted no tiene que sentir un escalofrío. Usted no tiene que sentir un calor. Usted no tiene que temblar. Dios está haciendo la obra. Y es por fe. Por fe. En el nombre de Jesús. Recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Bendice a los padres. Levanta tu mano. Oh, toca. En el nombre de Jesús. Toca. Ábreme. En el nombre de Jesús. Rompe. Rompe, rompe, rompe. Rompiendo cadena. En el nombre de Jesús. 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 Oh, rompe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amado Señor. Y crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi vida Gloria a Dios 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 Todo cuanto tengo es tuyo Gloria a Dios Gloria a Dios Oye bien Dios está sanando la vesícula ahora Gente con problemas de vesícula Están siendo sanados ahora Gente con problemas orinarios Colorificate Dios está sanando en esta hora En el nombre de Jesús Grande es el poder de Dios Taquicalia Presión arterial que se normaliza ahora En el nombre de Jesucristo Rompiendo toda esta dura del mar Gracias Padre En el nombre de Jesús Recibe Recibe bendición del barrio La gloria es para Dios Bendito Dios Dios le continúe bendiciendo A ustedes Bueno Hay gente Que a mí Si había una vida Que no conoce a Cristo En este lugar Alguien que no haya conocido nunca a Cristo Que haya dicho Yo te entrego mi vida a Jesucristo Yo te invito a pasar al frente ahora Quiero orar por ti Dios bendiga Dios bendiga a este hombre Gloria a Dios Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios te ha traído Para que tú tengas vida Y tengas vida en abundancia Hoy es el día de tu salvación Gloria a Dios Vamos a orar por los que están al frente Ustedes van a arrepentir conmigo En voz alta En voz alta Esta oración que yo voy a hacer En el nombre de Jesús Los que están allá atrás Pues van a estirar sus manos Y vamos a arrepentir la oración con ellos Pero es para ellos En el nombre de Jesús Diga Padre Santo En voz alta Y Padre bueno Y Padre bueno Vengo a ti Como pecador arrepentido En el nombre de Jesús Yo me arrepiento De todos mis pecados Y yo recibo a Jesús Como mi único Y legítimo Salvador personal Dígale Jesús Entre en mi corazón Cambia mi vida